Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene, el que me levanta Me da paz y da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta Me da paz y da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta Me da paz y da seguridad